Instala Android 9P junto a tu Windows Hoy, haciéndoos caso a vosotros, sois varios los que me habéis consultado cómo podemos hacer una instalación de Android 9 junto a Windows sin necesidad de ese pendrive o ese USB que ya expliqué anteriormente en otro vídeo Realmente, sí te va a seguir haciendo falta esa memoria USB porque igualmente hay que, digamos, poner la imagen de Android 9 en el USB para arrancar desde ese pendrive nuestra máquina y posteriormente, pues iniciar el proceso de instalación junto a nuestro sistema operativo Windows en lugar de iniciar Android desde el USB El primer paso, el primer proceso es exactamente igual Antes de continuar, quiero dar las gracias a todos vosotros por hacer esas preguntas y hacer que, bueno, de alguna forma yo haga este tipo de vídeo porque realmente eso es lo que quiero que no solamente sea yo el que ponga un vídeo, ponga otro vídeo, haga un vídeo, haga otro vídeo sino que también vosotros participéis y además de que se resuelven dudas pues podéis provocar que se cree en este nuevo contenido que seguro que a otros también puede venirle bien Entonces, antes de comenzar a instalar ese Android en nuestro ordenador tenemos que tener en cuenta varias cosas Primero, descargar la imagen Android 9 que necesite nuestro ordenador Segundo, tener disponible un pendrive o bien vacío sin nada o que podamos formatear y borrar el contenido sin ningún tipo de problema Tercero, necesitamos hacer, no necesariamente o obligatoriamente pero sí te lo recomiendo, una copia de seguridad de todo lo importante que tenga tu ordenador y tener preparado un plan B de tu sistema operativo actual Si es Windows 10, por ejemplo, pues una imagen de ISO preparado en un pendrive o en un DVD ¿Vale? Como queráis Por si pasa algo grave en el proceso, que no debe pero por si pasa algo, tener ese salvaguarda o ese salvoconducto porque recuerda que este proceso, si fallase, es posible que te deje el equipo sin acceder a tu sistema operativo anterior ¿Vale? O sea que hay que hacerlo con cautela No con miedo, sino con cautela Precauciones, ¿vale? Como la que acabo de decir Guardamos información y tenemos un plan B No enciende nuestro sistema operativo porque ha habido un error en la instalación de Android que vamos a hacer ahora, ¿vale? Pero tenemos un USB o un DVD que va a permitir reinstalar de nuevo nuestro Windows ¿Vale? Si este es el sistema operativo que tenemos o si tienes un Linux, por lo mismo, un Linux ¿Vale? También debes tener claro cómo arrancamos el ordenador desde el USB Para ello, muy probablemente tendrás que configurar tu BIOS Bien, para todos estos primeros pasos os dejaré por aquí mi vídeo anterior de Android 9 donde también lo explico para no repetirme en todos los vídeos lo mismo, ¿vale? Así que a partir de este momento lo que se voy a empezar a explicar es desde Windows porque es el sistema operativo que tengo instalado pero podéis hacer lo mismo desde otro sistema operativo como Linux ¿Vale? Que necesito preparar en nuestro sistema operativo principal para poder instalar Android y esto es hacer partición de nuestro disco duro principal o tener un disco duro secundario preparado para el fin de la instalación de Android 9 ¿Vale? Así que a partir de este momento os enseño paso a paso cómo se hace Bien, lo primero que tenemos que hacer es ver si tenemos un disco duro libre ¿Vale? O hacer una partición Yo como no tengo un disco duro libre voy a hacer una partición Para ello voy aquí a buscar lo que es crear y formatear partición ponemos discos ¿Vale? Y aparece esa opción en Windows 10 Si no, buscamos administración de discos en otro sistema operativo ¿Vale? Como Windows 7 por ejemplo en el panel de control Bien Yo tengo aquí el C ocupado completamente Entonces le voy a dar ahí botón derecho reducir volumen ¿Vale? Y voy ahora a configurar un una cantidad de espacio reservado para Android de 8 GB Pongo aquí 8000 que significa 8000 MB que son 8 GB ¿Vale? Y ahí lo veis Se me ha asignado 8 GB Bueno, 7 con 8 pero por la conversión de los GB con los bytes ¿Vale? Que no son exactamente 8 GB 8000 MB Pero bueno Eso es otro cantar Así que aquí le doy con el botón derecho ¿Vale? Nuevo volumen simple Y a continuación Siguiente Aquí lo dejamos tal cual Siguiente Aquí Tal cual Siguiente Y aquí simplemente vamos a poner un nombre En mi caso voy a poner Android ¿Vale? Y siguiente Finalizamos Y listo Ahí ya tenemos una partición preparada para que lo reconozca nuestro Android en la instalación Así que ponemos nuestro USB que ya tenemos preparado para la instalación de Android ¿Vale? Como ya os comenté en el vídeo anterior que os dejé por ahí arriba ¿Vale? Así que reinicio el ordenador y nos vemos en el menú de instalación de Android Bien Aquí en el menú de instalación de Android tenemos varias opciones Nosotros vamos a utilizar la opción tercera la que pone Installation ¿Vale? En la opción de avanzadas hay otro tipo de instalación automática pero no os la recomiendo para nada si no queréis perder vuestro sistema operativo anterior en este caso estamos hablando de Windows ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si utilizamos una instalación automática va a formatear la primera unidad la primera unidad para él es la principal y normalmente la unidad principal vamos a tener el sistema operativo principal que es el que tenemos usando hasta el momento en nuestro ordenador con lo cual no lo utilicéis es mi recomendación hacer esta instalación según os explico yo en este vídeo ¿Vale? Entonces como decía damos aquí a instalación con el cursor lo seleccionamos y le damos a Enter esperamos este proceso corto y aquí aparecen nuestras particiones ¿Vale? Yo le puse Android para identificarla pincho ahí y hay que formatearlo en XT4 y aquí le decimos que sí que formateamos perdiendo la información y aquí a que sí que genere o cree un group que va a ser el menú que se va a crear para seleccionar el sistema operativo en el que vamos a iniciar luego ¿Vale? Cuando esté todo instalado ese menú va a aparecer la opción de iniciar el equipo en Android o en Windows luego lo veremos ¿Vale? Bien en este paso nos informa que ha encontrado una partición donde está Windows y nos está preguntando si queremos crear un acceso al arranque de ese sistema operativo así que le decimos que sí y aquí que el sistema sea de lectura y escritura le decimos que sí y esperamos a la instalación que no debe tardar mucho ¿Vale? Bien una vez termine nos viene a mostrar este menú y le damos a Run Android no le vamos a dar nunca a Reboot porque no ha terminado de instalar Android ¿Vale? Hay que ejecutarlo terminar su instalación como en un móvil ¿Vale? veréis que es muy parecido y luego ya si queremos ya apagamos ordenador y nos reiniciamos pero ahora mismo no ¿Vale? Siguiente paso ejecutamos Android a ver si está ejecutando y aparece el entorno para la primera configuración aquí pues vamos a poner el idioma que yo voy a elegir español de España vosotros pues el que tengáis ¿Vale? lo primero que viene ahora a configurarse es la red Wi-Fi Internet es muy recomendable para que ya podamos poner nuestro usuario digamos correo de Google y demás ¿Vale? una vez que lo tengamos configurado el acceso Wi-Fi empieza a buscar si hay actualizaciones ¿Vale? y luego pues nos dice si queremos copiar los datos de otro de otro dispositivo que tengamos con Android o vamos a configurar este dispositivo como un dispositivo nuevo yo voy a darle como uno nuevo y esperamos a que haga el proceso aquí simplemente vamos a poner nuestro correo electrónico de Google yo voy a poner ya uno que tengo creado que en este caso es el que ya todos vosotros conocéis pero si no tenéis ninguno podéis crear uno nuevo en crear cuenta ¿Vale? un poco más abajo lo podéis ver y luego al darle siguiente me pedirá pues mi contraseña una vez puesta la contraseña le doy a siguiente y tenemos que aceptar los términos le damos a aceptar y ya está terminando de configurarse lo que es el Android en nuestro ordenador Servicios Google pues como en un terminal móvil pues hay varias opciones que leemos y dejamos seleccionado o no según nos convenza y luego aceptamos aquí nos da la opción de añadir una cuenta de correo nueva o adicional le digo yo que no porque no quiero y continuamos Taskbar este es el entorno que os recomiendo para el ordenador bien pues aquí ya tenemos el escritorio como vemos pues el entorno Android está instalado y aquí veremos las aplicaciones básicas con el Play Store incluido y totalmente funcional como veis aquí pues carga perfectamente ¿Vale? aquí tenemos todas las aplicaciones que podemos tener como WhatsApp u otro otro software que podemos instalar en un móvil ¿Vale? todo lo mismo el mismo Google Play que en un móvil un terminal móvil o tablet bien hay que tener en cuenta que para apagar Android correctamente no se puede apagar a lo bruto vamos a decirlo así sino damos ahí como el inicio a los puntitos y luego en el menú desplegable ponemos Power Menu y aquí tenemos la opción de apagarlo o de reiniciar ¿Vale? así que yo voy a apagar el equipo y lo voy a encender y os voy a poner la captura del menú que vais a encontraros para seleccionar el inicio desde Android o desde Windows cada vez que encendamos nuestra máquina ¿Vale? y nada más en este momento tu ordenador pues tendrá el group el arranque ¿Vale? inicial en el que puedes elegir iniciar con Android o iniciar con Windows y como siempre gracias por estar ahí dame un like si te gustó este vídeo adiós ¿Cuántasuestas de Android son las? ¿Cuántasuestas de Android ? ¿Cuántasías son? descripciones ¿Cuántas my zie a另外 czenie